Por más limpio que mantengamos nuestro hogar, a veces es inevitable que lleguen pequeñas pestes a querer infestarlo. Tal es el caso de las cucarachas. Muchas veces te encuentras cara a cara con estos pequeños monstruos a diario, volando de pared a pared, posándone en lavavajillas, arrastrándose sobre la mesita de noche, o meditando en tu cabecera mientras duermes. Las cucarachas son criaturas que tienen un atributo que solo se le atribuye a Dios. Sí, así es, son omnipresentes. Y esto solo significa que están presentes en todas partes. Estos insectos han estado viviendo junto a los humanos durante millones de años. Son consideradas plagas por una buena razón. Son sucias, transmiten enfermedades y son muy difíciles de eliminar. ¿Te preguntas por qué las cucarachas son tan difíciles de matar? ¿Qué hace que las cucarachas sean tan resistentes? En este video vamos a desmitificar esta resistencia. Dale me gusta y mira este video completo, porque también vamos a hacer una trampa sencilla con la que atraparás cientos de cucarachas en menos de una semana. Presta toda tu atención y toma notas. La ciencia ha descubierto que las cucarachas tienen una serie de características que las hacen increíblemente resistentes. Número 1. Genética poderosa. Las cucarachas tienen uno de los genomas más grandes del mundo de los insectos, lo que les da una gran cantidad de herramientas para adaptarse y sobrevivir. Número 2. Sentidos agudos. Las cucarachas tienen un sentido del olfato y del gusto muy desarrollado, lo que les permite encontrar comida y evitar peligros. Número 3. Cuerpo resistente. El exoesqueleto de las cucarachas las protege de los daños y les permite sobrevivir a condiciones extremas. Número 4. Sistema inmunológico fuerte. Las cucarachas tienen un sistema inmunológico que puede resistir una amplia gama de enfermedades y pesticidas. Número 5. Habilidades de supervivencia. Las cucarachas pueden decapitarse y seguir viviendo durante semanas, e incluso pueden regenerar sus extremidades perdidas. Misterio resuelto. Antes de acudir a insecticidas fuertes o a controles de plagas, es una buena idea intentar manejar y repeler su propagación usando métodos naturales que probablemente podemos realizar en casa sin mucho esfuerzo. A pesar de su resistencia, hay algunas cosas que puedes hacer para deshacerte de las cucarachas y otros insectos de tu hogar. En primer lugar, mantén la limpieza. La limpieza es la mejor manera de prevenir las infestaciones de cucarachas. De igual manera, elimina las fuentes de comida y agua de las cucarachas y sella las grietas y agujeros de tu hogar para evitar que entren. Utiliza plagas y pesticidas. Hay una variedad de trampas y pesticidas ecológicos disponibles para matar cucarachas y otros insectos. Llama a un profesional. Si tienes un problema grave de plagas, es posible que debas llamar a un profesional de control de plagas. Lo prometido es deuda. Nuestro bono adicional. Atrapa cientos de cucarachas en un galón plástico vacío. En este bono adicional, te enseñaremos un truco simple pero efectivo para atrapar cientos de cucarachas en un galón plástico vacío. Es una forma divertida y económica de deshacerte de estas plagas molestas. Materiales. Un galón plástico vacío. Aceite vegetal. Un cebo. Las cucarachas son criaturas omnívoras, lo que significa que comen de todo. Sin embargo, hay algunos cebos que son especialmente atractivos para ellas. Por ejemplo, mantequilla de maní, azúcar, harina, cerveza o fruta madura. Instrucciones. Corta la parte superior del galón plástico. Deja un pequeño borde para que las cucarachas puedan entrar. Unta el interior del galón con aceite vegetal. El aceite hará que las cucarachas no puedan trepar por las paredes interiores y se caigan al fondo. Coloca el cebo en el fondo del galón. Las cucarachas se sentirán atraídas por el cebo y caerán en el galón. Coloca el galón en un lugar donde haya muchas cucarachas. Debes colocarlo cerca de la basura, debajo del fregadero de la cocina, preferiblemente en un lugar oscuro o en cualquier otro lugar donde hayas visto cucarachas. Las cucarachas se entrarán por la comida pero no podrán salir. Así podrás atraparlas y sacarlas de tu hogar rápidamente. Consejos. Asegúrate de que el aceite cubra todas las paredes del galón. Cambia el cebo cada dos o tres días para mantenerlo fresco y atractivo para las cucarachas. Puedes colocar varios galones en diferentes lugares de tu casa para atrapar más cucarachas. Advertencia. Ten cuidado al manipular las cucarachas muertas porque éstas pueden transmitir enfermedades. Este truco simple puede ayudarte a deshacerte de cientos de cucarachas en poco tiempo. Es una forma segura, económica y efectiva de controlar las plagas en tu hogar. No olvides suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita de notificaciones para ver más videos interesantes sobre ciencia, naturaleza y tecnología. Dale me gusta a este video si te ha resultado informativo y compártelo con tus amigos. Soy Fabiola Rodríguez, sigue viendo más en tu canal Documentales Universales Sin Límites. ¡Suscríbete al canal!